¡Así! Este es un baile dedicado a las chamacas Que baile lindo y les guste pa' changuear No importa que estén fueras o morenitas Porque este ritmo es lo más pa' pachanguear ¡Así! ¡Sabrosito! Que baile cuenitas y las morenitas Que baile gorditas y también las plaquitas Que baile grandotas y las chaparritas Bailen este ritmo y me ganan a gozar ¡Así! ¡Allá para todas las chamaconas! ¡Muévelo! ¡Vamos a ver el guayín! Este es un baile dedicado a las chamacas Que baile lindo y les guste pa' changuear No importa que estén fueras o morenitas Porque este ritmo es lo más pa' pachanguear ¡Ay! Que baile cuenitas y las faranitas y también las plaquitas Que baile grandotas y las chaparritas y bailen este ritmo ¡Sí! ¡Sí! ¡Vengan a gozar! ¡Le das! ¡Le das! Que baile gorditas y las faranitas ¡Sí! ¡Que baile cuenitas y también las chaparritas! ¡Sí! ¡Que baile grandotas y también las chaparritas! ¡Sí! ¡Vengan a gozar! ¡Sí! ¡Vengan a gozar!